Máximas repeticiones, vamos Bien, una Baja, dos Tres, equilíbrate, equilíbrate para que sean válidas Vamos Vamos, vamos, vamos Descansa, respira, párate Listo, vamos Para arriba Vamos, baja, descansa, más descanso, vamos Vamos, cinco segundos más de descanso, vamos Todavía te quedas Todavía no Dos, uno, ya, vamos, ahora sí Vamos, vamos Tres repeticiones más, vamos Baja Descansa, cinco segundos y vuelve a descanso, vamos Nos quedan veinte, vamos Quince, vamos, 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 la última, ahora Ahora, la última Está justo para la última, vamos, con todo Arriba, arriba Bien, excelente